Bienvenida a Onda SEO. Soy Nai, mentora experta en negocios digitales y en este podcast quiero desafiarte a crecer como líder para potenciar tu impacto, escalar tu negocio y conseguir tus objetivos más desafiantes. Si sos de las emprendedoras ambiciosas como yo que no se conforman y quieren más porque saben que tienen mucho más para dar, estás en el lugar correcto. Después de animarme a asumir el rol de SEO en mi propia empresa, crear equipo y escalar con múltiples lanzamientos de seis cifras, estoy acá para acompañarte, si querés, por supuesto, hacer exactamente lo mismo. Para que sigas creciendo sin tener que dedicarle más horas, profesionalices tu emprendimiento y te conviertas en la SEO que tu propia visión necesita. Así que si tenés claro que no se trata de trabajar mucho, sino mejor y estás lista para crecer y diseñar una vida 100% a tu medida, quédate que empezamos. Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de Onda SEO. Antes de empezar les quiero súper agradecer a todas por la cantidad de mensajes, mails, comentarios que me dejaron con energía tan 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 linda para Brunito. Como les conté, hace una semana fuimos a la guardia porque él tenía una tos medio fea y terminamos internados por bronquitis. Recién llegados a Barcelona sin pediatra de confianza, sin conocer todavía mucha gente, así que fue todo un momento de mucho estrés, de mucho miedo, pero por suerte ya está perfecto y fue solo un susto. Así que mil mil gracias a todas por preocuparse y por mandarme mensajes tan lindos. Y como les conté por mail, justo antes de que pasara todo eso, ese domingo estaba leyendo un libro que decía algo hermoso. Algo que para mí es mi filosofía de trabajo y de vida desde siempre, pero que de repente lo leí en una frase que lo resumió perfecto. Y es que estamos acá para crear el trabajo de una vida, no el de una estación. Y muchas veces me preguntan cómo manejo los imprevistos, porque los imprevistos justamente nos pueden generar toda esta ansiedad de, wow, tenía todo esto planificado y ahora pasó esto y cómo los manejo. Y sinceramente no tengo ninguna fórmula porque los imprevistos son justamente imprevistos. Pero a mí lo que me funciona mucho es planificar como si no existieran esos imprevistos. Y cuando pasan, porque van a pasar y nos van a pasar a todas, porque son parte de la vida, resolverlos con total presencia, como si no tuviese ningún otro plan. Eso es lo que hice desde el minuto uno que llegamos al hospital. Ese fin de semana mi única prioridad fue Bruno y todo, todo, todo lo demás podía esperar. Iba a esperar. Le pedí a Lu de mi equipo, por ejemplo, que le avisara a todos que no iba a estar trabajando. Movimos sesiones, atrasamos planes, cambiamos fechas y no pasa nada. No pasa nada. Si realmente estamos acá para crear el trabajo de una vida, si un plan se atrasa una semana o incluso si se atrasa meses, no pasa nada. Si no llegamos con todo ya ahora mismo, no pasa nada. Si tenemos que cancelar cosas, no pasa nada. En el largo plazo, no pasa nada. Y tantas veces nos estresamos por cosas que tienen solución, que terminamos manejando nuestro negocio con más presión que disfrute. Yo ahora, como saben, estoy en pleno preparativo del inicio de postulaciones de Level Up, que va a ser ahora en abril. Y con todo esto que pasó con Bruno, tuve que ajustar fechas. Y no pasa nada. No pasa nada. Así que primero, antes de ir al tema de hoy, que surgió justamente en una de las últimas sesiones de Level Up, para todas las que me escribieron preguntando cuándo empiezan las postulaciones, porque ya había dicho que iban a ser en abril, en unas semanas les voy a estar mandando toda la información. Estamos reajustando algunas cosas con todo esto que pasó. Como siempre, voy a estar haciendo antes un entrenamiento gratuito de tres días, donde les voy a compartir el detrás de escena de un negocio de seis cifras, los pilares indispensables para escalar con este modelo de formaciones online, para que vean si lo que trabajamos después durante 16 semanas en Level Up es lo que están buscando y es lo que están necesitando en esta etapa en su negocio y se puedan postular. Lo estoy terminando de preparar y va a estar buenísimo. De verdad que va a estar buenísimo. Está súper completo. Así que estén atentas al mail que en unas semanas ya les mando todo y falta muy, muy poquito. Y el tema justamente que quería compartirles hoy surgió en una de las sesiones de Level Up porque, como siempre les digo, trabajamos este modelo de cómo escalar con formaciones online. Pero lo más importante que trabajamos es nuestra mentalidad como SEO, como empresarias, cómo empezar a trabajar. Todos esos miedos que aparecen cuando queremos crecer en grande. Y este que les quiero compartir hoy es un miedo bastante común, que no es la primera vez que escucho, ni por cerca es la primera vez que lo escucho, que yo también lo pasé un montón de veces y que sinceramente a veces me sigue pasando, que es el miedo a molestar. Y es un miedo y es un tema que surgió justamente en las sesiones porque sale con toda su fuerza, sobre todo cuando estamos en medio de grandes lanzamientos, porque quizás estamos haciendo una comunicación más fuerte, más concentrada, más activa. Y la cabeza empieza a mandarnos frases poco felices del estilo de no mandes otro mail porque ya es molesto. No hagas otro vivo porque te van a odiar si seguís hablando del mismo tema. Cuidado, no hagas tanta publicidad y que la gente se canse de ver tu cara por todos lados. Miedo a sentirnos pesadas, molestas o que la gente se canse de vernos o de escucharnos. Pero hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado porque el miedo a molestar te frena de impactar. Si querés llegar a muchas más personas con tus servicios, con tus programas, tus cursos, tus eventos, tus libros, lo que sea, sí o sí te vas a tener que amigar con vender. Sí o sí te vas a tener que amigar con ser mucho más visible y con exponerte más. Y empezar a cuestionar qué hay detrás de ese miedo a molestar, si es que te aparece y si es que todo esto también te resuena. Es clave explorar, por ejemplo, qué nos pasa con el acto de vender. Ahí hay muchísimas creencias que tenemos que derribar. Entiendo que las ventas tengan mala fama en un contexto donde todos los mensajes parecen y suenan iguales, pero la solución no es escondernos para no molestar. El trabajo, al contrario, más fuerte que tenemos que hacer es descubrir cuál es nuestro mensaje auténtico y salir a comunicarlo con toda nuestra fuerza. Para mí vender es un acto de servicio y hacer ese clic fue clave para animarme a crecer mucho más grande. Porque al final vender es poner a disposición de otras personas mi mejor trabajo. Mis programas son mi mejor trabajo. Tus programas son tu mejor trabajo. Tu libro es tu mejor trabajo. Tus servicios es tu mejor trabajo. Y si lo vivimos así, el miedo a molestar ya no tiene lugar. Porque en lugar de enfocarnos en esas personas a las que le puede caer mal que yo mande un mail más, nos enfocamos en las personas que sí necesitan y que sí quieren lo que nosotras estamos ofreciendo. Muchas veces, por ejemplo, me dicen que tienen miedo que muchas personas se den de baja de la lista de mails por mandar más mails de lo habitual durante un periodo de lanzamiento. Y yo sinceramente ni miro esa variable de cuántas personas se están dando de baja. Si alguien se quiere ir porque mi mensaje no le resuena, porque lo que estoy comunicando no le conecta o porque no es lo que necesita en ese momento, que se vaya. No pasa nada. No puedo tomar mis decisiones en base al miedo a perder en lugar del potencial de impactar. Porque si no, me voy a quedar siempre en chiquitito, siempre escondida, siempre por ese miedo a molestar. No voy a salir a decir todo lo que tengo para decir. Es nuestro trabajo como creadoras, como comunicadoras, que nuestro mensaje llegue a las personas que les tiene que llegar. Es nuestro gran trabajo con nuestro negocio. A mí me pasó incluso en varios lanzamientos de recibir mails o mensajes de personas criticándome abiertamente. Y aunque no voy a decir que no me genera nada, porque no es verdad, no soy de piedra, pero sí puedo decirles que no me genera lo mismo que me generaba al principio. Porque ahora tengo clarísimo que si yo decido engancharme con dos o tres mails negativos en lugar de poner todo mi foco y energía en las otras miles de personas que están recibiendo mi mensaje de forma positiva, el problema es mío. Yo elijo con qué alimento mi mente, con qué alimento mi cuerpo, con qué alimento mi energía. Y si elijo esos dos o tres mails negativos, entonces estoy eligiendo mal. Y tengo que seguir explorando por qué. Por qué me estoy agarrando de eso y qué miedo hay detrás. Y justo cuando estábamos hablando de esto, en las sesiones del programa de Level Up, Flor, una de las emprendedoras que lo está haciendo y que está en pleno lanzamiento de su programa, me compartió un testimonio impresionante, impresionante, de una de sus clientas que le decía un montón de cosas, pero una de las frases que más me quedó grabada es que le decía que se sentía más sana y más alegre que nunca. Flor es psicóloga, es coach y ese testimonio muestra, sin lugar a dudas, que su programa cambia vidas. O sea, que Flor tiene en su poder algo que impacta, que transforma. Ella no se puede quedar callada o comunicando bajito por miedo a molestar. Tiene que salir con confianza y en voz alta. Y esto obviamente no le pasa solo a Flor. Flor es solo un ejemplo. Nos pasa a todas cuando creamos programas transformacionales. Tenemos literalmente en nuestro poder algo que sabemos que impacta. Es nuestra responsabilidad comunicarlo con fuerza y con confianza para que llegue a quien tenga que llegar. Y si implica mandar otro mail o hacer otro vivo, por favor, hagámoslo. Y hoy quiero hacer algo distinto a lo que hago en todos los episodios y es que les quiero compartir, les quiero leer una partecita de ese libro que les conté recién que estaba leyendo ese domingo antes de que pase todo lo que pasó con Bruno. El libro se llama Shine, Sister Shine o Brilla, Hermana Brilla y es espectacular. Literal me lo leí en dos días. Esos libros que no podés parar de leer. Yo soy así, así de intensa cuando un libro me gusta. No puedo parar de leerlo y en cada huequito que tengo lo leo, lo leo, lo leo. Y se los quería compartir una partecita. Obviamente no les voy a leer todo el libro, pero para que ojalá les sirva de recordatorio de esto, de la importancia de animarnos a comunicar con confianza todo lo que tenemos para decir sin miedo a molestar. Y el libro dice así. El mundo necesita más soñadoras, artistas, pacificadoras y mujeres que despierten a los demás. Más transformadoras, visionarias, sanadoras, creadoras y poetas. El mundo está preparado para contar con más mujeres empoderadas, seguras de sí mismas y potentes. Más mujeres que confíen sin titubeos en su intuición. Más mujeres que crean en su propia medicina y la compartan libremente. Más mujeres que asuman su poder, que conozcan su valía y que no se atenúen en función de la persona que camine a su lado. Más mujeres que no tengan miedo de mostrar al mundo lo que realmente son. Más mujeres que no se sientan intimidadas por el éxito de otra persona. Más mujeres que reconozcan que todas pertenecemos al mismo equipo. Más mujeres que comprendan el verdadero significado de la hermandad de mujeres. Mujeres sabias, mujeres salvajes, mujeres intensas, mujeres idealistas, mujeres curanderas, mujeres sanadoras, mujeres obstinadas, mujeres expresivas, mujeres demasiado, mujeres compasivas, mujeres valientes, mujeres que se animen, mujeres que animen, mujeres radiantes. Y agrego mujeres ambiciosas. Más mujeres que encuentren el valor de brillar. Así que les dejo para que reflexionen la misma pregunta que el libro deja en esta parte, que es cómo estás siendo llamada a brillar. Y te agrego también qué miedo te está frenando de cumplir con ese llamado y brillar con toda, toda, toda tu fuerza. Para que ojalá le sirva para salir a comunicar eso que tenés para comunicar, eso que tenés para ofrecer, eso que tenés para vender, sin miedo a molestar, sin miedo a incomodar, sin miedo al que dirán. O con miedo, pero que el miedo sea mucho menos fuerte que el potencial de impactar. Todo ese potencial que sabés que tenés para dar. Que eso pese mucho más. Porque el mundo necesita tu trabajo. Necesita nuestro trabajo. Necesita de más mujeres que nos animemos a salir con toda nuestra fuerza. Y todo ese impacto que tenés para dar, el mundo se tiene que enterar. Así que ojalá que le sirva y las espero en el próximo episodio. ¡Gracias!